MÚSICA Buen show, Múlicos de hoy De esta etonia Santa Cruz Buen show Muy buen show Últimos cartuchos Buen show, Guatali Brody Desde Mar del Plata Buen show Buen show Muy buen día República Argentina y Latinoamérica Una nueva semana más en el universo Un día más en el universo Pequineses del inframundo ¿Cómo andan ustedes? Martín, saluda a tu gente ¿Cómo andan mi gente del otro lado? ¡El de Nueva Terracción! ¡Sí! ¡Sí! Voy a encontrarnos después de dos días ¡Sí, inverno! ¡Claro que querés estar aquí! ¡Sí, sí, sí! ¿Cómo andan los viquistas de Vicky? ¿Cómo andan los viquistas de Vicky? ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? ¿Y el saludito de todos los lunes? Nunca lo había hecho ese saludo Martín Rey ¿Cómo andan los viquistas de Vicky? ¿Cómo andan los viquistas de Vicky? ¡Adamo! ¡Rematemos un lugar en la reunión! ¿Cuánto más? ¿Cuánto más? ¿Cuánto más? Va a aparecer el hijo de Roemer y va a decir Tomá, trepale en que ¡Amen! ¡Una toda! Se queda en la reunión ahí tranquilito opina un par de cosas le decimos sí, sí después nos la hacemos y nos juntamos y nos hacemos la separatía ¿No está bien listo para que para que decía por nosotros que somos cuatro y cuando necesitamos a alguien que vote de a ver Claro, claro cuando vamos dos a dos ¿Querés participar de la reunión de producción de Últimos Cartuchos? Deposita en el CBU 012-732 Todo por vista Todo por vista Nada por amor Así se maneja Luca Es un pitufo cantábrico Suena así Terrible, boludo Sos un pitufo Pero después Pero después cuando la repartan no se quejan ¿Vos sentís que sos un troll con alopecia? ¿Cómo? No Yo les cortaba el pelo y quedaban medio medio robicombi quedaban como la base medio como la costura Sí, medio se le veían lo 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 Todos vulnerables quedan ¿Viste? ¿Cómo andan ahí del otro lado? ¿Cómo andan mi gente? ¿Cómo andan? Qué lindo volver a vernos Qué lindo estar acá con ustedes Qué lindo vernos otra vez a través de LinkedIn a través de Internet Qué placer vente otra vez Jalenía No sé si no No sé si no que le estaban robando se subió al auto y se dio cuenta que era una locura y la gracia era que los chorros habían visto un payaso manejando ¿No? Claro Lo gracioso era la imagen Aclaró que no sabía qué hacer si llegaba a agarrarlo Ahora mi pregunta o sea que estuvo muy lejos de eso pero mi pregunta es ¿Un medio titula eso? Porque su bajada de línea su editorial su línea es esa ¿Todos titulan igual? ¿Qué hacen? O sea ¿Pero qué es ser periodista? ¿Copiarse el titular de otro medio o generar una mirada propia sobre la nota? O sea y la pregunta es ¿Todos vieron la nota completa o todos vieron que le levantó otro medio y copiaron tal cual? Es más yo si fuese periodista pondría pondría y agarraría el video de la parte que dice que los agarro y le pegaría la parte que él dice cuando encontró todos los que lo copiaban y se hacían pasar por él y hacía así que dice no sé qué hacía si los agarraba corte corte ahí imágenes jubilados tema de y lupeado toda esa parte porque me sorprende en términos de es como que si nosotros no sé hiciéramos da para darse ¿Me entendés? Sí ¿Qué es? Me escucho una vueltita mía ¿Alguien tiene un volumen subidito o algo? No Reyes No ¿Qué es la para darse? Yo estoy escuchando bien Una sección de otro programa que está hace muchos años que una persona llama a la radio para preguntarle a otra persona ¿De Andy? Sin saber que está al aire si quiere coger ¿De Andy? Sí Porque me está matando ¿Y querés salir y volver a entrar Tincho? Porque me parece que es tuyo nomás Hola, hola, hola Tincho A ver, pará, pará A ver Silencio Hola, hola, hola Sí Voy a salir Chau ¿No tendrá reflujo su Zoom? Sí Pará Ahí va Ahí me voy Ponénlo de prasol en la dijetera Martín acaba de salir del show Acaba de salir Pero pará Avisón No te pongas loco No, no, le aprizo a la gente que se acaba de conectar Que Martín acaba de salir porque se le escuchaba lento Así que no está volviendo a entrar Así que quédense ahí Tranquilos, tranquilos No se vayan No es un corte comercial No, ahí vuelve Además Además estaba haciendo una bajada muy importante De la cual coincido en que estaría bueno hablar A ver ahora Martín Hola, ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Ahí está Ahí está bien Ahí está perfecto No, Martín No sabes lo feliz que estoy Que estés de vuelta La puta madre Le avisamos a la gente todo Sí, vi que tuiteó Y que capaz volvías al Zoom Y ahora ya estás En el Zoom Ya volví Vi que tuiteó Ya vuelve Martín Yo le di like Bueno, entonces No, no Es una pregunta Es una pregunta en términos De... Pero ni siquiera es como que O sea, entiendo que Por ahí es el título más jugoso Porque es un título que combina La actualidad con una nota ¿Me entendés? Entonces es como Los famosos saludaron a A Perico Guzmán El día que Perico Guzmán Se torció el tobillo Entonces ves Tipo Es eso Se encendió la polémica en redes Cuando Cuando tú Sí Decime La gente Es una verga Martín Se conforma Con eso Aparte La gente quiere eso Entonces Es una disputa Entre lo que Es una disputa Entre lo que quiere leer la gente Es como una bola Que se retroalimenta Entre lo que quieren leer Y lo que le dan Porque quieren leer eso Entonces le dan eso Entonces quieren leer eso Es como una música ¿Vos crees eso de verdad? No, yo creo que La gente A ver Si vos tuiteas Si vos titulas así La gente entra La gente a la vez Porque entra Porque se siente atraída Por eso Si vos decís Imágenes sensibles Van a entrar más gente Que si vos no decís nada Pero tú Pero tú Pero en tu Quiero saber esto En tu hipó No, no, ese no es piñón fijo Por favor No, no, no Esa es la piñón No, no, no A ver, pará Quiero chequear No, no, no Es piñón Es piñón Está un poquito sacado No confundas a la gente Por favor No ve a piñón fijo No, no Esa no es la cara verdadera De piñón fijo Por favor no confundamos Bueno ahí Vos que O sea De verdad Si me tu hipótesis Es que Eso es la responsabilidad De la gente No En realidad Pero por eso te digo Compáremoslo con otro lado Para dejar de hablar de eso O no Es lo mismo que la música Que vos Esa reggaetone De cuatro acordes Que tienen 12 millones En YouTube En 12 millones En Spotify 20 millones Entonces los productores Siguen haciendo eso ¿Entendés? Claro Claro Pero digo Uy Imágenes Sexo Y después Se la había visto A Ivana Nadal Un pedazo De De ¿Cómo se llama esto? Se la había visto Ivana Nadal Diciéndole a un familiar Que todo pasa La clavícula Claro Con la clavícula Al aire libre Haga un beso ¿Qué vas a decir Lucas? Dos Yo quiero decir dos cosas La primera es que No me gusta la comparativa Con el plano de la música Porque me parece que Una cosa es la responsabilidad Periodística Y otra cosa es alguien Que hace música Que en última instancia Es un arte Y corre como por otro Por otro capítulo Ahora Yo La famosa frase De Spiderman Que siempre la La cito a colación De un gran poder Implica una responsabilidad Vas a ponerle el marito De verde No, no Esa no La de un gran poder Implica una responsabilidad Ahí tenés que dejar una pausa Lucas Escucha tío Ven Escucha tío Ven Voy a vengarme De todos los que mataron La ciudad ¿Entendés Lucas? Le hacemos humor Vos dejá una pausa ahí Metemos 40 frases Y vos decís No, esa no Esa no Pero dale Seguiste directo Yo estoy actuando Estoy haciendo esta Vicky, no querés mover Como toquetea tus amigas Bueno, ahí Se quedó congelada Lo que digo es que Si alguien tiene El poder de comunicar O sea Si es periodista Si tiene un medio De comunicación A su alcance Y lo que escribe Le llega a gente Tiene más responsabilidad Que la gente Que lo recibe Porque esa gente Que lo recibe No tiene la posibilidad De escribir En un diario Entonces Si vos tenés Determinada responsabilidad Y elegiste Como O de alguna manera Llegaste a la profesión De periodista O a la llegada Sí Tenés que tener Un poco más Vos también tenés 100.000 seguidores Y aunque no Obvio Igual que ellos Aunque no es un medio Bueno, implica una responsabilidad Mayor Entonces se supone Que tenés que hacer Una buena praxis Del periodismo Si vos lo único Que te importa Es el clickbite Que la gente Entre, 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 entre Ya directamente Ni siquiera estás haciendo Algo cercano A la profesión Que elegiste Es como Es una ridiculeza Absoluta Entonces Hay que poner un poco A cada uno en su lugar Si vos sos periodista Y elegiste Esa profesión Hacete cargo Y ser responsable Igual también es verdad Que Piñón Fijo Contó que lo fue A buscar después No dijo que lo iba a matar No, no, pero sacalo El ejemplo de lo de Piñón Fijo El título está amarilleado Pero es verdad Peor es que no sea verdad O sea No, 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 obvio Que muchas veces pasa también Claro, obvio Muchísimas Que el título La bajada del título No van de la mano No, no estoy hablando De este caso particular Yo lo que digo Es que me sorprende Cuando todos los medios Que deben tener bajadas de línea Diferentes entre sí En un montón de temas Copian Copian la manera En la que se cuenta la noticia Como de una misma cosa Como que evidentemente Es más Muchas veces pasa Que sale una Y al día siguiente Salen diez Que son parecidas En todos los medios medios Tipo Copy, pay, total Sí Yo imagino que No sé Que Filo no tiene La misma bajada de línea Que La Voz Y La Voz no tiene La misma bajada de línea Que el diario Neuquén ¿Me entendés? Y así sucesivamente Deben tener Deben tener disidencias En un montón de temas Pero hay determinadas noticias Que las cuentan iguales Porque Bueno Porque debe ser La lógica del clickbait Uy Me escucho A mí mismo Es insoportable ¿Viste? ¿Nos entendés ahora Lo que escuchaste todos los días? Sí Te disculpo Ponerte en el lugar del otro Listo Qué placer verte otra vez La alegría sin igual Una cosa amiga Respecto a los músicos Para volver a los músicos Que haya productoras Y discográficas Que quieran hacer eso Porque van detrás Del billete Y de lo masivo No quiere decir Que un músico Que le encanta la música Y todo Este bien Porque si vos haces algo Por querer Por esperar un resultado Si tenés éxito Vas a estar triste También Porque vas a tener éxito Con las cartas de otro ¿Me entendés? No Pero yo por ejemplo No creo que No creo que Camilo Escuche esa música O sea Es como que el dueño De McDonald's No creo que coma Big Mac Todo el día ¿Entendés? Es lo que te estoy diciendo El loco este Debe escuchar música buena Y después hace hamburguesa Con queso Pero No puntualmente No puede ser Todos los temas Lucas Vos lo escuchás Son todos iguales La menor Fa dos sol Todos son iguales Y tienen millones Y millones Y millones Pero para Una cosa Igual te quiero decir Una cosa Te puedo decir una cosa Miguel Porque para mí Se mezclan categorías Ahí Que sea De simple Que sea La menor Cuántos acordes Cuántas notas Eso no importa Porque podés hacer Un tema de polis También con eso Obvio Claro Digo Lo que importa Es lo que cuenta Y si es genuino Con lo que cuenta Para mí O sea Cuando todos los veranos Tienes un tema Que dice El verano es así El verano es así Bueno es lo mismo Que esto Es lo mismo Sí Es lo mismo Esto estaría Ahora estoy escuchando Porque realmente Bebi O sea Yo no le puse ¿Quién es Bebi? Mi niña Escucha eso Pero yo no se lo puse Entonces no sé cómo Llegó ahí Y está con eso Y son todos los temas iguales O sea ¿Qué escuchas reggaetón Tu hija? Eso no Pero eso es Que tú eres mi Y tiene Por ejemplo ¿Dónde está la gente Que escucha eso? Esa es mi pregunta Por ejemplo Londra Londra me gusta muchísimo más Obvio me gusta Pero Chabón No conozco a nadie Que lo escuche Y tiene 50 ¿De dónde están? No los conozco yo Que son nenes Que están en China ¿Dónde? ¿Dónde están los que escuchan? Los millones de visualizaciones Que tienen un tema De los hijos de Montaner ¿Quiénes son los que lo escuchan? ¿Nuestro sobrino? No entiendo quiénes A ver Vicky No, no perdón Igual yo también Hoy estoy retrabada Pero también El consumo es diferente De esos temas Como que también son temas Que circulan mucho En un montón De radios Más en un montón De fiestas Más que se usan Para otras cosas No sé si están En la casa A 4 de la tarde Y se ponen eso Es como otro Sí, eso es peligro Otro consumo De esos temas No es que Como vos que te pones Un disco Para disfrutarlo Bueno Baby lo escucha Antes de dormir A la noche Y baila Al lado de la cama Eso antes de dormir Por eso no duerme Bueno, ¿entendés? Entonces digo No, bueno Pero bueno Es lo mismo que Sobornala Decirle que si quiere Escuchar eso Se tiene que tomar Una pastillita Que le da papi Y es un sonnifero Y que duerme Hasta las 3 de la tarde Igual, pará A mí me pasa Que a veces Necesito cosas Simples O sea, a veces Voy a decir algo Cuando tenés días Muy cargados O estás con la cabeza Muy enroscada Por ejemplo A la hormicina No Necesito mirar En la tele Por ejemplo Algo que Casi no me va a pensar Que fluya Que es una volvidez absoluta Como esa canción ¿Entendés? Y así puede ser Una canción Pero lo que yo te digo Que yo le pongo A ver En realidad es al revés Como que cada vez Más Es re de minguito Lo que digo Pero cada vez Necesitas cosas Que se te peguen Más rápido O sea, le mostró Un pido de 5 años A Baby Un tema de Complejo Que yo cuando era chiquito Hasta que me gustaba Lo escuchaba 8 veces Hasta que se me pegaba Y después me sentí Orgulloso De que me gustaba Esa música ¿Entendés? Ahora como A la primera Ya se te pega Ya está Ya te conformó Pero porque no conocés más Es como un pancho Vos le ponés mayonesa Que es riquísimo Pero si después Le ponés una lluvia de papa Otro tipo de salsa Es más rico todavía Rey Es la teoría del pancho El libro de El libro de La teoría del pancho Es la teoría económica De 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 ¿Estás bajando? ¿Te estás bajando en fade? ¿Te estabas bajando en fade? Muy lentamente Subidísimo estoy Cuando empieza a hacer esto Es como Se le va apagando ¿Viste? Como se le apagaron los coolers Y empezó a sobrecalentar La máquina Sí, sí, sí Ya está tocando Al control super Para ver que pueden sacar de ahí Para que Pum, 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 pum Las ventanitas No No te viste a tuitear La teoría del pancho Que ya se había bajado No hace falta Vicky Soltá ese twitter No, Vicky tuitea muy bien Escucha, pará Tenés que tuitear más el tuyo Hay algo que para mí Que tiene que ver con el confort Es decir, por ejemplo Yo ayer vi La favorita Una película que tenía ganas de ver De Yorgos latinos Yorgos latinos No sé qué Ganadora de un montón de premios Transcurre Es de época Es una reina Con su asistente Que se oyó En medio de una guerra Filmada Impresionante Todo Terminó la peli Que dura casi tres horas Me encantó, eh Pero tenía muchas ganas de ver Una comedia boluda De Eddie Murphy Sí, es como un dulce Después de un asado O como Claro O sea, necesitaba eso Es más A la noche Llegan las nueve y media Y yo pongo el programa De Guido Casca De Los Taxistas Que me vuelve loco O sea Lo que habías visto antes No, no El día El transcurso del día No, no, no O sea Como que Lo que necesito No tengo ganas de ver una serie O ver algo Por eso los programas Que son más exitosos Son los que la ve la mayoría La mayoría popular ¿Qué hace la mayoría popular? Trabaja todo el día Entonces ¿Cómo lo representás? Siempre lo hacen Con el taxista Que está harto De todo el día De laburar estresado Llega ¿Qué quiere ver? ¿A dos guachos bailando? ¿O a dos peleándose? ¿Tranquilo? ¿O algo tranquilo? Por eso dice Eh, no funcionan Los programas Hagamos un programa Con Felipe Piña Y con Susupe Coraro Y vos decís A las diez de la noche Yo quiero estar Ver en velocidad crucero Ver cómo se pelean Un par de giles ¡Esta está té! ¡Esta está té! Bueno El de Guido Me parece un biberón Espectacular O sea Es una mamadera Que me duerme ¡No! ¡No! Eso Es mejor Que cualquier programa De comedia De Netflix Decir Este es culto No, Guido No sabe lo que es Es tipo Está por sacar el lingote Y va un segundo A Hernán Drago Hernán Drago un segundo Y pasa un segundo A Nati J Nati J Dice algo El otro día Le dijeron Nancy J Nancy lo vi Voldemort Sí, un señor Que se pareció Me gustó lo de Nancy J Yo ya con eso Ya estoy Ya me fui a dormir Con un sonrizón así Capaz Capaz Simuladores O algún programa Así por ahí Más copado Te digo la verdad Me llamo Martín ¿Puedo contar? Se hace el profundo El analítico de arte Y después se conforma Con cada verga O sea Me encanta el programa De Guido Obvio Pero para eso Para mí Tiene que existir Todo Es la idea Que haya opciones Pero me llamo Martín El otro día Me dice Estoy mirando intrusos Poné que está pasando Algo buenísimo Reviso Después lo digas Después lo ve Boludo Después Después Ví dos series De Larry Couch Una de las que tiene Una cinemática Y una respuesta En el cine Te voy a decir algo Quiero decirte algo Eso lo debe leer Ve intrusos Y después eso Lo lee Lo lee Hice una lista De todo lo que vi En cuarentena Porque no podía creer Vi No sé 60 películas Real Y cuatro series Completas Todas las temporadas O sea A ese nivel ¿No estás intrusos Guido ahí? No Intrusos no Porque no No tiene episodios Pero a lo que voy es Odio la mirada Seudo intelectual Esa de Cuando ves Tinelli Un libro se suicida Lo odio Para Pero digo ¿Qué libro? ¿Qué estás hablando? ¿Qué pensás? ¿Que los libros ¿Qué son? Que todos los libros Son buenos La mayoría De los libros Son una verga O sea ¿Qué se te dice? ¡Ay! Soy un libro Soy importante Lo voy a suicidar Pero ¿Sabés por qué Yo soy tan pillo? ¿Sabés por qué Soy tan pillo? Yo me di cuenta De eso Como venía ocho años Claro Está bien Pero a un libro No te haría mal Uno No Los buenos leí Cinco, seis buenos En vez de leer Cuarenta por honga Leí cinco, seis buenos Pero eso boludo De Pero hay cuarenta buenos Hay cuarenta Hay más de cinco, seis Las discusiones que tuve Con esa gente Que piensa así Rupertis Con aliento a Mata Y Philly Murray Que discuten Hasta la última Esa La de La de Pero de última No te meta Nadie te obliga a verlo Por eso te digo Eso Nadie te obliga a verlo Yo tampoco me tengo Que dejar el regletón No lo pongo y listo Lo que pasa es que Bebi lo pone Entonces me quejo Porque está sonando Ahora en mi libro Pero bueno No vivas más Con Bernardita Con Bernardita No lo veo Date cuenta Dos segundos No pone un mango Rompe las bolas Todo el día Se mete en el programa Hablando de que Si va a dormir O no va a dormir Que no le importa A la audiencia Hace unos tutoriales Hace unos tutoriales De cocina con harina Y masa Que se yo En las stories de Fernanda Que ensucia todo Dice No sabe hablar Dice Nos vemos en el próximo video No se entiende No puedo hablarle Está bien No ¿Querés te diga Que hice el sábado de la noche? Vi todas las stories De tu mujer De Bebi Todas Todas Me volví loco Es muy graciosa Boludo Es muy graciosa Vi de vuelta esa Que está en un shopping En un viaje Que va con una carterita Yo también la vi En un H&M Bien merda En Miami Y Fer le dice ¿Te gustó la carterita? Y dice ¡Sí! Está re loca Es re difícil Está muy estumulada Habla muy bien tu hija Habla mucho mejor que vos Sí Aparte Es mucho menos Fachita Es mucho menos Es más 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 facu de humanidades Viste Sí Más moral Morral de lana Viste Pasa más tiempo con Fer Por eso Escuchá ¿De qué estamos? Lucas ¿Vas a tener un hijo vos? No No pero no Tira el escopetazo Para arriba Sí Cuando no tiene Dónde agarrarse Vamos a Lucas No 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 Sí Sí Bueno A ver Lucas Sí Sí Como No No Lucas Lucas Son pelotudos Te quedas poco pelo Lucas ¿Qué querés? ¿Qué querés llamar la atención? No te va a decir Tienes razón Lucas No Te pregunté si querés tener un hijo Porque estamos hablando de bebés Yo no voy a tener un hijo Por lo pronto Vicky me parece que está lejos también Y te veo a vos que estás en pareja Estás todo el día culiando Digo Seteado la respuesta Al SMS Que es lo siento No puedo hablar ahora Bancá me estoy culiando Apreta Apreta tipo un ratón Y Luquita No de Whatsapp Culiando Te puedo pedir Te puedo pedir un favorcito nada más Vos un tipo de medio Tenés todo el aire a la derecha Y vos estás a la derecha Te puedo pedir que Que corras el encuadre un poquitito Que mires hacia adentro del plano Sí O sea Claro Que te quede el aire Ahí va O sea que vamos a ver Ese cuadro de verga No No Vicky Vicky El cuadro Me encanta lo tinelizado Que es Martín No, no ¿Qué dices? Escuchame No, no No Está loco Señor No voy a decir eso La retina Escuchame Lucas Que el cuadro pija Otra cosa No El pelo Quería agarrarte el pelo Ah, Luqui Ya está, boludo Aparte Tu novia es muy hegemónica O es el momento ahora O sea Si no Después Que podés pegar No sé Otro estilo Y va a quedar medio Medio Robicombi Aprovechá la genética Aprovechá la cría ahora Vos que te gustan Vos que te gustan La cosa linda Aprovechá ahora Sí A promediar bien Hacés tu lugar El tamagotchi ahora, Luqui No, chico Ni en pedo Pero, Lucas Estás en edad Y aparte serías un re padre ¿Sabés que te veo? Ay, re Serías esos padres Que va con el Bebito colgado adelante Y Pero no lo hace Por aparentar Por tirar la galeadín Lo hace porque le gusta Sentirlos latidos Vendrías con canciones De latido al corazón Del bebé Como Qué padre Y te veo mucho Padre Y te veo mucho En el parque Ahí de De colegiales Ahí en la placita esa De Alvarez Sí Vamos a esa plaza Con el marido de Fanti Los dos hablando De la cría Los dos a los dos Está Bendy Lucas ¿Está abierto A que eso pase Gustavo No chicos No Están flageando Ustedes Están Tenen cuidado Con el exceso Todos tengan cuidado Con el exceso De pastillas Y esas cosas Por los métodos Anticonceptivos Uno hace mal Qué sé yo Yo uso el del control Y la bolsa Que siempre me funcionó Y el médico Me lo recomendó Y me dijo Andá con él Esto no le hace mal Ni a Fer Ni a vos No te daña Ni psicológicamente Ni a Fer Tampoco le hace mal Al organismo No lo conozco El método anticonceptivo De control y la bolsa ¿Cómo es? No lo conozco Me meto el control De cable de lleno En el orto Y acabo en una bolsa nylon Entonces no queda embarazada Es lo más sano que hay No te altera el organismo Disfrutá perfecto Se cayó flow chicos Y ojo con el de la competencia Que es más anchorena Sos un animal Sos que Lucas Se coja De bolsa Sos un animal Sos un animal No no Una busquedita Estuvo bien resuelta Estuvo bien Estuvo bien Ay no boludo Pero ponen todas estas cosas Que pasan al aire No las suban No las suban No las recortan En ningún lado Disfruten Disfrutémoslo así No le vaya a contar A la vecina Que le rompimos el vidrio No lo suban Ningún out of content Dejalo así Pasó y pasó Para mí este está bien Porque ¿Cómo que está bien? Este método No está bien Este cortecito Para subir No 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 Están mal Ya pasó al aire Ya está Pasó ¿Cómo seguimos? ¿No? ¿Después de esto? ¿Es más para Para llevárselo? No pero no nos quedemos Con eso promediado Hablemos de algo lindo Que se lo lleve Con algo lindo Unos saluditos Unos saluditos a la gente Igual lo del orto Está bien Escuché este tweet Martín acaba de salir Del zoom Y acaba de volver Vicky ¿Cómo le gusta Gastar megabytes De la red A Vicky? Arroba cartuchos radio En twitter Arroba últimos cartuchos En instagram Ya tenemos cuenta Verificada en youtube Para que se suscriban ¿No? Gracias a Fer Cordara Igual esta va a ser Una linda semana Che Hoy Rach y Pietro Que podrían Tranquilamente Protagonizar una peli De Pixar juntos Pero no Pumba y Timón Exactamente Pumba y Timón ¿Cuántos? De verdad La pregunta es ¿De qué va a hablar Pietro? ¿De qué va a hablar Pietro? Mirá Si hago así Uf Así 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 Sándwiches ¿Qué hago así? Sándwiches No Más específico Hamburguesas Capaz no viste bien Sí Bien Vicky Muy bien Escuchame ¿Va a explicar A hacer el medallón casero O la carne casero Seguro Seguro Escuchame ¿Y lo de la música? ¿Quedó como una idea flotando? ¿O la tiramos ahora? Poner un tema de música Y callarnos la boca Uy Buena idea ¿Qué ponemos? Cualquier cosa Si no vamos a escucharla Uy 24K Me encanta este tema